x quinta más 2x cuarta menos x cubo menos 2x cuadrado vamos a factorizar lo primero que tienes que hacer es hacer factor común ¿sabes hacer factor común? no vamos a empezar con algo simple como x cuadrado menos 2x ¿cuál es el factor común de esto? que es común a estos dos monomios la x entonces esto se puede escribir como x por si quitas una x de aquí te queda una x y si quitas una x de aquí te queda el 2 esto es lo mismo que esto si lo quieres desarrollar se usa la propiedad distributiva que es esto sería lo mismo que esto por esto que es x cuadrado menos esto por esto que esto es x ¿ves que esto es lo mismo que esto? e igual que esto es exactamente lo mismo ¿vale? ahora si te pongo por ejemplo x cubo menos 2x cuadrado más 5x ¿cuál es el factor común aquí? la x y quedaría x cuadrado menos 2x más 5 ¿vale? bien y si pongo 2x cuarta menos 4x cubo más 6x cuadrado ¿cuál es el factor común? no a mí me gusta explicarlo así yo pongo los monomios desarrollados 2x cuarta es 2 por x por x por x por x por x 4x cubo es 2 por 2 por x por x por x y 6x cuadrado es 2 por 3 por x por x que es común a los tres hay un 2 en cada uno hay una x pero también hay otra x el factor común es 2x cuadrado entonces esto sería 2x cuadrado por un polinomio formado por ¿qué sobra aquí? x cuadrado ¿no? x cuadrado aquí sobra 2x y aquí sobra 3 ahora si desarrollas esto esto sería esto por esto 2x cuadrado por x cuadrado es 2x cuarta menos esto por esto que es 4x cubo más esto por esto que es 6x cuadrado ¿ves que es lo mismo que lo que tenía aquí arriba? pues esto es sacar factor común quiero sacar factor común de esto yo lo que hago es hay gente que lo ve yo lo hago para el que no lo ve del tirón porque si lo hubiera del tirón no le haría falta ver esto ¿qué es común? pues una x y otra x el factor común es x cuadrado así que esto sería x cuadrado por lo que me sobra aquí me sobra x cubo más 2x cuadrado menos aquí me sobra una x menos 2 ¿vale? eso es lo primero que hay que hacer para factorizar puede que tenga factor común puede que no este si tiene factor común te puede resultar uno como este que quiero que lo veas 4x cubo menos 2x cuadrado ¿cuál es el factor común? pues el factor común es 2x x 2x cuadrado ¿vale? entonces esto sería 2x cuadrado por lo que me sobra aquí que es 2x menos y aquí que me queda ¿cómo? no no nada no aquí me queda un 1 porque esto es 2 por x por x por 1 cualquier número es el mismo número multiplicado por 1 ¿y por qué es por 1? porque 2 por x por x es igual que 2 por x por x por 1 1 multiplica cualquier cosa que yo tenga esto no es verdad no queda nada no porque esto es 4x cubo me falta un 1 ahí esto está mal es esto 2x cuadrado por 2x es 4x cubo menos 2x cuadrado por 1 es 2x cuadrado cuando no queda nada entre comillas es un 1